Bienvenidos, aunque ya lleváis aquí un ratillo, ¿es verdad que no se ve nada? Sí, se ve más bien un poquito. Bueno, pues vamos a hacer interactuar, así que espero que el cafecito de antes os haya despertado. Sí. Y bueno, no sabíamos muy bien cómo llamar a la charla, que os vamos a contar, y vamos a contar varias cosas. Y veníamos en el avión y hemos dicho... ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Antes tenía un nombre un poco más aburrido, pero nos gusta... Nos gusta el humor, sí. Así que, pescando en la ría de Bilbao, podemos intuir que vamos a hablar de algo de phishing, podéis intuir bien. Y voy a ver si esto me funciona correctamente, que es lo único que no he probado. Ahí está, ahí está. Bueno, empiezo a hablar yo. A mí me dicen M, mi nombre es Mercedes Muñoz, en redes sociales soy Miki Menoru, y yo trabajo en Telefónica Tech en la parte de seguridad ofensiva como pentester. Antes, uno de los ponentes anteriores de ese dos grupos hablaba de las diferentes ramas dentro de ciberseguridad, parte más ofensiva, no porque ofendamos, sino porque atacamos, ¿vale? A los clientes que nos contratan, pues intentamos vulnerar a sus sistemas, encontramos vulnerabilidad, luego le damos un informe, así lo tienes que arreglar y todos contentos. Luego también estoy con... Ay, perdón. Spoiler. Entendí que haces así. Estoy con el proyecto de secretos con Marta, y además también estoy en un congreso que se llama Osintomático, es la semana que viene en Madrid, por si os animáis, que habla de investigación en fuentes abiertas, de OSINT, de inteligencia, que es también una parte, una especialidad dentro de ciberseguridad. Si os llama la atención, todavía quedan entradas, así que os podéis animar. Luego también, ¿qué he hecho? Pues, aunque no lo parezca por mi acento, soy murciana, ¿vale? También de Murcia me fui a vivir a Madrid y se me fue el acento. Hice el máster por la UNIR y luego, pues, ya he estado más de siete añitos en temas de ciber y algunas certificaciones que tengo. Ahora sí. Bueno, yo soy Marta, encantada de estar aquí, agradecer a la organización que nos haya invitado. Y, bueno, yo tengo unos poquitos más años de experiencia, realmente 12, y igual, entré de suerte, de casualidad, no sabía lo que era ciberseguridad, o sea, lo considero un golpe de suerte, porque venía de programar y no me gustaba, y descubrí la ciber, y ahí dije, esto mola mucho, parte de ataque, es la que mola sobre todo al principio, y en eso estoy de acuerdo también con el ponente anterior, y lo que pasa es que soy un culo inquieto, y eso hace que, después del trabajo, yo siguiese investigando, que eso ya os lo han contado, no para, pero como yo me aproveché, por decirlo de una manera, de mucha gente que estaba compartiendo ese conocimiento para todo el mundo, yo dije, ¿qué puedo compartir yo que le sirva a alguien? Y yo siempre digo que todos tenemos algo que compartir, y hay gente a la que le puede servir nuestra experiencia, y aunque tú te consideres que estás en un nivel 3, puedes ayudar a los que están en el 0, en el 1 y en el 2. Entonces, no esperes a ser una persona con un 10 en todo para ponerte a compartir, porque siempre va a haber gente a la que le puedes ayudar. Y si eres capaz de compartir y de enseñar a alguna persona, es cuando tú más aprendes. Y entonces yo dije, bueno, me gusta esa parte, vamos a empezar a compartir información, en su momento tuve un blog, pero hace tres añitos, ya pasa tiempo, decidí montar algo diferente. Empezó como un podcast, Secureters empieza como podcast, pero a partir de ahí, la tecnología, el siglo en el que estamos, las redes sociales, empezamos a compartir contenido en todos los medios. Sí, pero eso cuéntalo un poquito después. Eso, sí, un poquito después, pero empezamos ahí y claro, es por eso. Claro, claro. Queríamos explayarnos un poquito también, contando lo que es Secureters, que al final es lo que nos ha llevado a estar aquí hoy. Y es un proyecto que es tanto concienciación, como divulgación, como formación en ciberseguridad, que estamos en casi todas las redes sociales que podáis buscarnos. Menos una. Menos una, porque no nos interesan los ventiladores, ¿vale? Exacto. OnlyFans. No estamos en OnlyFans. Y entonces ahí no tenemos cuenta. Y lo que hemos hecho en estos tres años, que a nosotras ya nos empieza a sonar como mucho tiempo, pero realmente no es nada. Además de compartir contenido en redes sociales, de manera gratuita, Twitch, Instagram, la que queráis, hemos empezado o hemos decidido hacer cosas presenciales, que es donde vimos que se había perdido un poco esa parte 2020 y queríamos volver a conectar. Y de hecho, a pesar de que todo lo compartimos online, claro, nos faltaba esa parte de humanizar, ¿no? Y empezamos haciendo, o sea, nos ocurrió la idea de, oye, me apetece conocer a más mujeres que están en ciberseguridad porque somos muy pocas. Antes hablaban del 18%. Me parece hasta optimista. Total. Porque es todo ciberseguridad. Nosotras en la parte de seguridad ofensiva, a lo mejor un 10 y gracias. Yo diría que sí. Yo he estado en un equipo 82. Buah. Yo ahora estoy como, en mi equipo estamos más de 30, a lo mejor somos 30-35 y somos 3-4 chicas. Un 10%, ahí sí. Casi. Hacemos ahí un poco la media. Y creamos un proyecto que se llama Hack Camps, que básicamente es la excusa para irnos de fines de semana a casas rurales, a conocer a más mujeres interesadas en el mundo de ciberseguridad, estudiantes, con muchos años de experiencia, me interesa. Da igual, simplemente te tiene que interesar la ciberseguridad y nos vamos un fin de semana a dar charlas, formación, talleres y a pasar tiempo al aire libre, como es este ejemplo que es del último, que fue hace un par de semanitas, que ya es el séptimo. El octavo es ahora en junio, el noveno es en octubre y ya están prácticamente programados. A eso le sumamos charlas en persona, como este evento de hoy. Pues mañana nosotras tenemos en Madrid una tarde de charlas, de 4 a 8 de la tarde, con 4 charlas técnicas de diferentes temáticas. Tocaremos OSIN, mañana hay temas de recursos humanos para ayudar a encontrar trabajo a la gente que está empezando y cositas de hacking, de hardware y de móvil mañana, por poner un ejemplo. Y entonces al final del año, pues hacemos todas estas partes más de tú a tú, de persona a persona. Todo lo que sea compartir, hacer comunidad, conocernos, ir aprendiendo un poquito todos juntos de la mano. Y lo último, que es donde se acaba el spam y ya empezamos con la charla, acabamos de abrir este mes de mayo el Club Securities, que es una comunidad privada, sobre todo a la otra comunidad, porque había crecido tanto que se impersonaba un poco y es una suscripción que va a dar acceso a todos los cursos que teníamos ya online, a un montón de formaciones y de cosas que creemos que podemos aportar, además también de eventos presenciales para la gente que forme parte. Si os interesara, por la razón que sea, cualquiera de nuestras redes sociales nos podéis escribir y os contestamos encantadas y os respondemos a las dudas. Si da tiempo, luego habrá preguntas. Vamos un poquito justas porque tenemos que acabar justo cuando el CTF y ya no nos entretenemos más. Yo creo que aquí... Sí, y si no, también vamos a estar después de la charla. Nos podéis preguntar en cualquier momento. Bueno, nos cambiamos las caras. Ya no soy Marta. Yo ya no soy M. Ahora somos empleadas de una empresa que hemos llamado aleatoriamente Ciber Supersegura. ¿Quién va a atacar a esta empresa? Nadie se le ocurre atacar a una empresa que se llama Ciber Supersegura, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un poquito de juego en el que necesitamos que colaboreis. Vamos a hacer una pequeña simulación de un ataque que va a recibir esta empresa, pero tenéis que ayudar a la víctima, ¿vale? Y le vais a ayudar a tomar sus decisiones. Vale. Os vamos a poner en contexto, pero en este caso vosotros vais a formar parte también del equipo de la empresa de Ciber Supersegura. Entonces, os vamos a poner algunas opciones que tendréis que escoger, luego os diremos cómo y si se os ocurren preguntas o mejoras o cualquier cosa podéis levantar la mano con toda la confianza que creo que micrófonos os los pasan o pegáis un grito que os vamos a escuchar. Y aquí todos estamos para aprender y compartir. Entonces... Nos ponemos en situación. Nos hemos levantado esta mañana, hemos ido al trabajo, nos hemos tomado el café y cuando ya nos sentamos en nuestro escritorio a las nueve de la mañana hay un problema, ¿vale? Estamos en nuestra oficina, pertenecemos al Departamento de Finanzas, todos somos una única persona, ¿vale? Y esa persona trabaja en el Departamento de Finanzas y nuestra jefa es Carmen Díaz, ¿vale? Es la responsable de finanzas de la empresa. Trabajamos para ella, pero somos como su mano derecha. Carmen tiene una semana súper atareada, lleva toda la semana viajando, el lunes estuvo en Londres, el martes en Berlín, ayer en la semifinal del Real Madrid, en Madrid, obviamente. Está súper contenta porque pasó el Real Madrid, pero para nosotros hoy tenemos un problema. Es jueves, no está la jefa y le hemos recibido un correo electrónico. Nos dice... A ver, nos escribe David Meloc Reo. Eso es. Está bien. De una empresa que se llama... No lo conozco. Yo tampoco. Vale. De una empresa llamada Zeta.com, ¿vale? Y nos dice, buenos días, tal y como hemos hablado con Carmen Díaz en la reunión del pasado lunes para continuar la fusión con nuestra empresa Zeta, es necesaria la transacción de dos millones de euros indicados en la factura adjunta con la mayor brevedad posible, ya que es imprescindible para continuar la integración. Un saludo. Te llega esto y tú dices... Ah, pues... No conocemos a esta persona. ¿Qué vamos a hacer, vale? Ahora necesitamos que saquéis los dispositivos móviles para los confiados que escaneéis el QR, para los no confiados que entréis a menti.com y pongáis el codillito que está ahí, creo que se ve bien, 2410-7662. Es legítimo, ¿vale? No es ninguna troleada ni nada. Y todavía no sé si está preparado, que esta es la parte mala. Sí, aquí está. No sé si se ve. No, no se ve esto. Tengo que pararla. A ver si me deja. Ah, sí, ahí sí. Se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Ahí, perfecto. ¿Vale? Nos tenéis que ayudar. ¿Qué hacemos? Me gusta, me gusta. La pasta, no somos catalanes, pero no la soltamos. Está bien. Bueno, sí, sí, empezamos a soltar. Por favor, suscribiros. Pedimos más info. Llamamos a Carmen. Llamamos a la jefa. ¿No se llama a la jefa? Podemos llamar a la jefa. Podemos llamar a la jefa. Podemos intentar llamar a la jefa. Podemos intentar llamar a la jefa. No perdáis esta página abierta porque os vamos a preguntar más veces, ¿vale? Entonces, nos vamos de nuevo a nuestra presentación. Y hemos decidido... ¿Llamar a la jefa? ¿Llamar a la jefa? Espera, espera. Sí, sí, sí. Está ahí. Vale. Sí, sí, sí. Llamamos a la jefa. Pero, ¿qué pasa? Que Carmen tiene una secretaria y, como hemos dicho antes, lleva toda la semana de viaje. Está celebrando. Entonces, puede estar en avión, puede estar en una reunión. Nos dice que no está disponible, que no podemos hablar con ella de ninguna de las formas. Y... A ver, la primera decisión tiene todo el sentido del mundo. Llamamos para cerciorarnos. Efectivamente. Vamos a comprobar que esto que nos dicen es verdad. Que hay una reunión, que se va a fusionar la empresa. A ti te llega ese email y dices, vale, hay que hacer una transacción grande. No teníamos ni idea. ¿Qué va a pasar con la empresa? Entonces, ¿qué pasa? Que esta primera decisión, totalmente buena y válida, se está fallando. No tenemos forma de comunicarnos directamente con Carmen. Eso es. No podemos hacer nada en este aspecto, pero seguimos con el marrón. Tenemos que contestar un correo o hacer una transferencia de la que todavía no nos fiamos. ¿Vale? Volvemos. Si me deja. Ah, tengo que volver. Vamos a elegir otra de las opciones. Espera, espera, que hasta que no lo pase. A ver. Next. Vamos a elegir otra de las opciones. ¿Por qué? No sé si está pasando esto. Vale, si esta es la de antes, perdona. Eso es. Aquí. Ahí. Esa es la anterior. Es que se pasa solo. Ahí estamos. Aparece una nueva opción. Hacemos transferencia. Pedimos más información, o sea, respondemos al correo. A Carmen nos la llamamos porque no nos lo coge. Claro. O avisamos al equipo de IT. ¿Vale? No aceptamos más respuestas. ¿Y eso por qué? Si están respondiendo, sí. Sí, sí, sí. Ahora sí. Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Los deja? Sí, no. Vale, ahora sí. Sí. No llamamos a Carmen. Vale. Avisamos al equipo de IT. De momento, bueno, creo que está claro ganador. Sí, sí, sí. ¿Qué buscáis avisando al equipo de IT? ¿Qué es lo que queréis conseguir? ¿Podéis levantar la mano? Sois 11 personas, ¿eh? Aquí que quieren llamar a IT. ¿Alguna de las 11 personas se anima a decirnos una razón por aquí? No sé si tenéis el micro. ¿Teníamos micro? A ver. Sí. ¿Podéis encender los micros? A ver. Vale, vale. Esto se coge al aire, ¿eh? ¡Ojo! ¡Hala! ¡Qué bueno! ¡Qué chulo! ¡Allí! ¡Ole! ¡Oh, qué chulo! A ver. ¿Nos oye? ¿Kaixo? Hola. ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, bien, bien! Vale, pues bueno, yo llamaría al equipo de IT para que ellos, teniendo un poco más de conocimiento del sector, que comprobasen pues igual la dirección de correo electrónico, el remitente y qué cosas pueden llamar la atención por si el correo electrónico pudiese levantar sospechas que no es lícito. Vale. ¿Alguien más quiere añadir alguna otra razón? ¿Nadie? Vale. ¿Me guardas el micro hasta la siguiente? Venga. Por aquí, en ese grupito estaban hablando algo. Guapo, eh. ¿Alguien más quiere anotar algo? Sinvergüenza, va. O sea, no se estoy llamando sinvergüenza, sino que no tengáis vergüenza. ¿Nada? Bueno, luego os toca por aquí, ¿eh? Vale, pues avisamos al equipo de IT. Vamos a escribirles. ¿Qué te parece la solución? A mí me parece lo más adecuado. No, yo creo que muchas empresas en el propio correo tienen como un... o reportar. Efectivamente. O avisar. Claro. Como ciber súper segura no tiene tanto nivel de que se ha automatizado, pues bueno, vamos a avisar al equipo de IT que tenemos allí gente conocida, ¿no? Sí, exacto. Venga, pues nos vamos. Avisamos al equipo de IT. Vale. Primero nos dicen que les contemos cómo es el correo, que nosotros hagamos una pequeña revisión. En esa revisión... Claro, tenéis que tener en cuenta que nosotros somos del equipo de finanzas. No tenemos ni idea. Seguramos, restamos, multiplicamos, dividimos... A ver, jugamos con el Excel, pero poco más. Y vamos a reconocer, el curso ese, que es un pelmazo que nos obligan a hacer todos los años, siguiente, 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 finalizar. Y ya. Efectivamente. Y next, check. Auditoría muy contenta, la empresa no tanto, pero bien, check para auditoría. ¿Qué hacemos? Bueno, pues les decimos que no sabemos, que por eso les hemos llamado, ¿no? En nuestra primera revisión, pues nos parece raro y que por eso les avisamos. ¿Qué analiza? Aquí he puesto analizamos, pero bueno, ¿qué va a hacer el equipo de IT? Por ahí nos han dicho ya bien, revisamos el correo. Claro. ¿Qué puede pasar con ese correo? Pues el correo, podemos mirar el dominio asociado a ese correo, podemos ver si la persona es realmente una persona real. ¿Y ahora con las sías? Claro. Es muy fácil crearte una cara o un nombre ficticio o una cuenta de LinkedIn falsa. Revisamos la IP, desde dónde me ha salido ese correo, desde dónde se ha enviado y revisamos el origen o el origen que somos capaces de ver desde el equipo de IT para ver si está en posibles listas negras. Importante, si está en listas negras no debería haber entrado hasta el correo. A lo mejor tenemos problemitas en el departamento de seguridad que hay que mejorar cosas, ¿vale? Estaríamos también identificando posibles mejoras. Con el dominio también podemos saber la dirección IP asociada a ese dominio, ver la longevidad que tiene ese dominio, si se ha sido creado hace mucho o poco tiempo, que puede levantar sospechas si, por ejemplo, hace tres meses que se creó este dominio de esta empresa. Hay, por ejemplo, Google, que está trabajando día a día para mejorar esto. Si tú empiezas a enviar muchos correos con un dominio creado hace muy poco, te va a marcar como spam seguro, ¿vale? O sea, tenemos que mejorar en las configuraciones internas. Y entonces, bueno, eso nos podría dar, si aquí la empresa está Zeta.com, se creó antes de ayer, huele, huele mal. Entonces, ahí el equipo de IT nos podría ayudar. Y, por último, también la estructura del mensaje. Que esto lo podemos hacer todos, pero, bueno, el equipo de IT a lo mejor puede identificar alguna cosa más. Vamos a ver cómo escribe. Muchas veces, cuando nos llega un email que tiene muchas faltas de ortografía o que lo ves y dices, vale, es español, pero a lo mejor tiene algunas expresiones que no son propiamente de España o de zonas geográficas determinadas, dices, ¿por qué me llega un SMS del Banco Santander si yo estoy con BVA o con el banco que sea? Vale, ahora... Entonces, ese tipo de cositas al final levanta sospechas. Y luego, el tema del dominio, que tampoco es infalible, porque a mí me puede llegar un correo, imaginaos que en lugar de Zeta.com fuese de X.com y pensar que Elon Musk nos está escribiendo y poner Elon Musk arroba X.com. ¿Se podría hacer? Bueno, depende cómo esté su dominio configurado, pero con muchísimos dominios que no pensaríais, podemos escribir correos que parece que vienen del dominio original. Se llama email spoofing, lo hablaremos luego, veremos cómo nos protegeríamos ante esa parte de spoofing, que es un ataque más. Bueno, Em, yo creo que a grandes rasgos con esto estaría resuelto porque el equipo de IT está bien, pero vamos a lanzar una cosa más para ver otra posibilidad de otro tema que nos afecta mucho, tanto como empresas... Como usuarios. Como usuarios. Bueno, pues nos vamos a... Volvemos al juego. Nos queda... A ver... Ah, que tengo que... Jolín. De nuevo. No. ¿Por qué no me dejas? Si te doy al siguiente. Vale. Ok. En el present. Estamos aquí. Vale, hemos llamado a Carmen, hemos avisado al equipo de IT, nos faltaría o pagar, que cada vez estamos más convencidos de que no era la opción correcta, aunque son un poco trolls. O sí. Bueno, podemos pagar. Hay opción, hay opción. Se puede pagar todavía o pedir más información. Uy, empate. Vale, 6-6. Ha ganado la coherencia. Luego la sacamos para que gane transferencia. Vale. Opción de pedir más información. Esta sería una opción que nosotros, como personas desconfiadas, que podemos hacer en la primera instancia o en la segunda, después de intentar contactar con Cármenes, vamos a contestar al correo, no hago transferencia, pero dame más información porque yo no estoy al tanto de esta transferencia. Claro, mientras los de IT, el equipo de IT está analizando el correo, tú dices, Jolín, me han dicho que tiene que ser urgente, que es una fusión que se tiene que hacer cuanto antes, que ya se ha estado hablando con las capas directivas, esto es importante. Entonces, mientras el equipo de IT va analizando la veracidad de este email, dices, bueno, yo no enviarlo nada si le pregunto un poquito más a esta persona. Claro, y tendríamos esto, ¿vale? Escribimos al remitente anterior, al que nos ha enviado el correo, para que nos dé más información. Y hay dos correos más, ¿vale? Ya ha pasado un poquito de tiempo, hemos tardado en tomar las decisiones. El primero era de las, bueno, podemos coger el horario de ahí, de las 10. 10 y cuarto nos dice, bueno, le escribimos, tardamos hora y cuarto en tomar la decisión. Buenos días, David, encantado de conocerte, no estoy al tanto de la operación, podrías darme más información antes de darte dos millones, por lo menos, intentar conocer un poquito más del detalle de la operación. Y nos contesta, súper rápido, hay 15 minutillos, y nos dice, hola de nuevo, claro, tuvimos una reunión el lunes, mientras estaba en Londres, ¿quién estuvo en Londres? Nuestra jefa, ¿dónde estuvo el lunes? En Londres. Establecimos que una vez que se realizarán los trámites por nuestra parte, nos pusimos en contacto contigo para el pago final. Por favor, confirmamos la transferencia lo más pronto posible, ya que es un tema urgente. Además, Carmen nos dijo que podríamos confiar en ti para mantener este asunto confidencial hasta que la fusión se haga pública al resto de los empleados. Un saludo, David. Si nos encontramos en esta situación del punto 2 y volvemos a votar, a lo mejor hacemos la transferencia. Aquí toca un par de puntos importantes. Efectivamente. Por una parte, está tocando la presión que está ejerciendo tu jefa sobre ti, a modo de, oye, que esto ya sé que estuvo el lunes en Londres. Es un ataque que estamos viendo que está dirigido, porque ha estado investigando quién ha estado, dónde y cuándo. Y, por otra parte, está haciendo uso de la confianza que pueda tener Carmen en ti como empleado para decirte, oye, que nos ha dicho que confía en ti y solamente en ti, únicamente en ti. Como me gusta que tu jefe confíe en ti y que sea su mano derecha, te da una situación de que tienes que responder. O sea, estás en esa situación de confianza porque haces bien tu trabajo. Te está demostrando que confían en ti. Eres la persona clave para esta operación. Claro. Te están dando la confianza. Ves que conocen a tu jefa y sabes dónde han estado y todo coincide con los datos que hay. Pero aprovechan eso para meter presión. Lo necesito lo antes posible. Confío en ti. Es confidencial, no se lo digas a nadie. Por una parte, Juan, con la presión y, por otra parte, con una pequeña subidita de ego al decirte que esa jefa tiene ese nivel de confianza en ti. Entonces, es un tira y afloja. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo jugamos esta carta? ¿Qué estamos sufriendo? Ya este ataque dirigido. ¿Qué nombre tiene? ¿El micrófono? ¿Quién nos lo dice? Pasamos el micrófono a la siguiente persona que se anima a decirnos el tipo de ataque que estamos sufriendo. ¿Nadie? Yo lo tiraría por ahí el que lo coja, pero no lo dejes caer al suelo. Va, ¿eh? Bueno, pero a ellos, hombre. Vaya. Pero cógelo. Este tipo de estafas a través de e-mail, ¿sabéis cómo se llaman? A ver. Venga, va. Porque no sabemos hablar por aquí. ¿De Flor Islava es el micrófono Islava? Venga, va. ¿Qué tipo de estafa es? Es la pregunta fácil. ¿No se te ocurre? Cuando te llega un correo que supuestamente es de una persona, pero no lo es. Bien, bueno. Sin micrófono, pero lo han dicho. Bien, bien. A ver, les he spoileado un poquito. Bueno. Vale, aquí estáis donde estaban pescando, ¿no? Se conoce como phishing, pero no es un phishing concreto. Exacto. En este caso... Cuando se trata de un ataque dirigido, que ya no es solamente a una empresa o una organización, sino también a personas concretas, se conoce como spear phishing. Y más concretamente, este tipo de spear phishing le vamos a conocer con varios nombres. Estafa al CEO o estafa del CEO, que no quiere decir que estén estafando al CEO, o fraude del CEO. Son los nombres más comunes. En los cuales lo que están aprovechando es la confianza entre una persona que tú conoces y que está por encima tuyo, es un superior, por ahí lo del CEO. Están suplantando incluso al propio CEO. para que tú hagas una acción, lógicamente, en este caso, con pérdida monetaria para la empresa, para la organización. Ahora vamos a contaros alguna cosilla más y algún ejemplo más, pero nos falta la última, que sé que la estáis deseando, ¿vale? ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué me ha pasado? Ah, bueno, ahí lo dejo. No les dejamos que haga la transferencia, ¿no? No, no. Ahí, ¿paramos la parte de Mentimeter? Sí, yo creo que sí, porque yo creo que, además, la parte de la transferencia era un poquito de troleo, para ver lo que pasaba. Bueno, pero ha funcionado bien, ¿vale? Claro. Finalmente no hacemos la transferencia, pero hemos visto varios puntos que nos hacen dudar. Si nos pusiéramos en el lugar de esta persona, que hemos sido todos, hoy puede o ahora mismo puede haber parecido muy obvio en el juego el no hacer la transferencia, pero nos tenemos que poner en el lugar de esta persona, empatizar y verte en esa situación, ¿vale? Un día que has dormido mal, un día que tienes problemas fuera del trabajo, de tu vida personal y no tienes la neurona tan desperta como otros días, que hay mucha presión en el trabajo, hay muchísima carga de trabajo, la razón que sea, que puede ser tanto directamente con el trabajo como por fuera, que no es que sean excusas, pero para que nos pongamos en la situación. Un día aleatorio que bajes la guardia, sencillamente. En el caso de ataques dirigidos, van a saber dónde buscar las cosquillas, si te gustan las motos, si te gusta el deporte, si te gustan los gatitos, van a saber qué vulnerabilidad explotar en ti. Nosotras, como parte del trabajo, también lo que hacemos son estas campañas de concienciación, ¿no? Creamos campañas de phishing para los trabajadores de una empresa para evaluar el nivel de concienciación que tienen. Una de las que más funciona, y es increíble los porcentajes, aunque le dé vergüenza a la empresa, pero es verdad que somos muy influenciables, si a ti tu empresa te manda una empresa grande y te dice, acabamos de cerrar un acuerdo de colaboración con Apple, tenemos un descuento del 40% en productos Apple, todos como locos, ¿vale? O sea, como locos. Con porcentajes estamos hablando de 80%, ¿vale? Que es una locura desde el punto de vista de concienciación y de seguridad, que no quieren que aparezca así, lógicamente, pero que es lo real. O sea, ese es el riesgo real. Porque si yo te hago una campaña de phishing muy mal hecha, en la cual Apple lleve tres P's, la manzana esté torcida, el link sea totalmente largo que no lleve Apple por ningún lado. De verdad que soy apple.com. Sí, o sea, a lo mejor ahí conseguimos que el porcentaje baje y lo vamos a conseguir, pero está muy mal hecho. Nos piden a veces hacer campañas muy mal para ver cómo reacciona la empresa y hacerlas muy, muy bien. Bien, lógicamente, la que te da la verdad es cuando las haces muy, muy bien, porque de verdad, nosotras, vamos, que levante la mano el que crea que nunca va a caer en una campaña de phishing. Si la campaña de phishing está bien hecha, creo que todos podemos caer iguales. O somos de, esto es como lo de las motos, o te has caído, te vas a caer, o has caído, o no lo sabes, o vas a caer. O sea, es así, sí. No hay más grupos, ¿vale? Con más o con menos consecuencias, pero yo creo que todos somos víctimas y todos hemos recibido algún mensaje de este tipo. Y vamos a ver ahora, con el juego del roleplay, diferentes riesgos. Aunque los hemos ido contando, mientras íbamos avanzando en la historia, vamos a identificar alguno en concreto y vamos a ver en qué consiste. Y a la par, pues ayudamos a dar diferentes términos para la gente que no los tenga tan claros. Vamos a poner algún ejemplo. Y iros pensando, porque vamos a necesitar una persona voluntaria en cinco minutos, ¿vale? Para que os vayáis preparando. No es para que os huéis, ¿vale? No os vayáis. Pero id preparándoos, porque si una persona se atreve, tampoco es obligado. Va a molar mucho, ¿vale? Queremos que... Va a ser una demo en directo que tenemos preparada. Va a molar mucho y va a ser muy gracioso. Entonces, animaros, porque va a estar muy bueno. Y vamos en tiempo perfecto. Genial. Vale. Lo primero, la estafa del CEO, que ya os hemos contado desde dentro, en Superseguro o SA, en CiberSupersuperseguro, nos hemos librado por los pelos. Pero fijaros lo que pasa en otras empresas, ¿vale? Estos son todos casos de empresas en España. Empresas en España en diferentes momentos de los últimos cuatro años. Fabrica vacunas, 2020, 10 millones. Empresa gallega, casi 10 millones de estafa. No sé, a ver, es una farmacéutica, seguro que tendrá muchos millones, pero 10 millones creo que a todo el mundo le dolería, a mí al menos. Efectivamente. MT de Valencia, 2017, creo. Cuatro millones y pico. Además, está con un resultado con el que yo no estoy 100% de acuerdo. Aquí se culpó al empleado, a la empleada en este caso. De hecho, se la echó de la empresa en juicio y el juicio es que ella tenía que pagar el dinero que había perdido la empresa cuando, tras las investigaciones, lo primero es a ver si estaba ella involucrada en la estafa y era parte de la estafa, lo que sería un insider o no. Aparentemente no, porque no ha sacado ningún beneficio de haber sufrido esto, pero el primer resultado del juicio, no sé ahora cómo estará, era que era la culpable y que tenía que pagar ella, o sea, está endeudada de por vida, para pagar el dinero que habían estafado a la empresa. Sí, además, si no recuerdo mal en este caso, es que no estaban siquiera procedimentados este tipo de casuísticas si le pasaba a la empresa de MT. No, no, lo raro es que si tú haces una transferencia de más de X cantidades que no estás acostumbrado, no salten las alarmas de tu propio banco, diciendo, oye, ¿de verdad vas a pasar medio millón de euros? Porque fueron muchas transferencias, ¿vale? No es una única transferencia de 4 millones, sino que a lo mejor durante un mes hizo 10 transferencias de 400.000, de 500.000, ¿vale? O sea, van poquito a poco, es como las que nos llegan por teléfono que luego veremos. Esta es la más reciente. Si alguien la conoce, puede ser, porque está pasada en el País Vasco y es muy reciente, ¿vale? Medio millón. Bueno, claro, si lo comparamos con lo otro nos parece poco, pero bueno, que hay para todos, ¿vale? Todos somos posibles víctimas, empresas más grandes, más pequeñas, nos van a poder estafar en base a lo que tengamos, y no solo a empresas, sino también a las personas, ¿vale? Esta es en la Rioja de 50.000 euros, y casi todo va con esta parte del correo. Pero tenemos un problema a día de hoy, que esto es fácil de identificar, si estamos concienciados, pero cada vez tenemos más herramientas, tanto los del lado bueno como los del lado malo. Si nos escriben desde un correo que conocemos, nos llaman una persona que conocemos, incluso una videollamada con nuestra jefa, pero no es nuestra jefa, cada vez es más difícil identificarlo, ¿vale? Y eso está pasando. Hay un caso de un estafalceo a nivel internacional, de una videollamada con 20 personas, a las que conoces porque son compañeros de otras oficinas y te conoces, todos con la webcam puesta, y solamente una persona era real, que era la víctima. El resto era todo con IA. Pues claro que caes. O sea, si estoy en una videollamada con mi jefe, con mi equipo, con el equipo de otra oficina, con los que me reúno todas las semanas, claro que caigo. Si es que son ellos, los estoy viendo, aunque estén así, en la pantalla, en la reunión, porque solo habla una persona, cada vez hay más posibilidades. Totalmente. Respecto al roleplay que hemos visto, lo que hemos visto del análisis del correo, lo que hemos dicho que podemos hacer todos, cuando tengamos un correo dudoso, ¿qué tenemos que analizar? ¿Conocemos a quién nos lo manda? ¿Conocemos el remitente? ¿Es un arroba Gmail que pueda ser con caracteres raros, muchas consonantes o ninguna palabra que pueda tener sentido? ¿O es el nombre de una persona, típico correo serio de una persona, que no sea el email que te has hecho con 12 años, el primero que te has hecho en el instituto y que pudiera ser más informal? ¿O dominios superlargos? Claro. ¿Temas de ortografía? Ahí había un par de palabras, no eran muy tantos porque no eran faltas de ortografía. No, en este caso el correo lo hicimos bien con toda la intención. ¿Había alguna expresión, un pelín rara, que a lo mejor no es la que tú utilizarías en tu día a día? O a la mayor brevedad posible o algo así. Pero no canta, ¿vale? Cada vez los traductores también son mejores porque muchas estafas nos vienen de otros países. Y luego los adjuntos. No se abren adjuntos si no conocemos quién es la persona. No estamos esperando el adjunto, no lo abrimos. ¿Vale? O directamente se reporta a IT y que IT analice el fichero que hay adjunto. Esto lo podemos hacer todos, ¿vale? No se necesita conocimientos técnicos. Si los tenemos, pues podemos cacharrar un poquito más. Pero esto lo podemos hacer todos. Segundo, cuando ya hemos avisado al equipo de IT, ¿qué hacen ellos? Lo hemos comentado un poquito antes, pero nos faltaría una parte, creo que es... No, no está en esto. Está luego, un poquito más adelante. Que es cómo lo podemos proteger. Si nos ha pasado y en lugar de escribirnos de zeta.com, nos escriben de empresa de cybersuperseguro.com, este es nuestro dominio. ¿Por qué nos está escribiendo alguien que ahora sabemos que es de fuera con nuestro dominio? Eso no ha salido de nuestros servidores porque estamos analizando las IPs. ¿Qué es lo que está pasando? Faltan configuraciones de ciberseguridad. Nos metemos en ello, parte de Blue Team, el equipo de defensa, la parte de organización. Parte de sistema. Lo analizaríamos, ¿vale? Y pondríamos lo que hiciese falta. Al final, estos ataques, lo que son son ataques de ingeniería social. ¿Vale? ¿Os suena este término? Mano arriba. ¿Alguien sabe lo que es de ingeniería social? No lo tiene que decir, ¿eh? Está aquí para leerlo todo. No suena el término. Vale, hay gente que no conoce el término de ingeniería social. Perfecto, porque entonces, de aquí os vais con ese término, por lo menos en el bolsillo. ¿Vale? Son técnicas que vamos a utilizar. Nosotros, cuando estamos trabajando en este tipo de casos o en este tipo de proyectos, pero son cosas que utilizan los ciberdelincuentes, o bien, para extraer información, al final siempre con un fin negativo, engañando a las víctimas para obtener algo a su beneficio. ¿Vale? Vamos a ponerlo desde ese punto de vista. Información de valor. Simplemente sacarte información. ¿Dónde estuvo tu jefa esta semana? Si tú me lo has contado tomando un café o lo has contado en una cafetería y yo estoy al lado, que es la cafetería de la entrada del trabajo, pues yo ya me puedo enterar si soy el malo. Si está público en la empresa, porque en la página habéis puesto un anuncio de los jefes se reúnen en la oficina de Londres, pues me lo está diciendo ahí, en Twitter, que queda muy bien para la foto, pero me lo estás publicando. Es esa parte de OSIN que decía Eme antes, de inteligencia. Además, la ingeniería social, en una de las charlas anteriores, también se ha mencionado el concepto de red team, que ahora mismo es muy jugoso, está muy de moda, toda la parte de ofensiva, de buscar vulnerabilidades, de explotar, de ser el malo, con la capucha. En las auditorías de red team, la ingeniería social es una herramienta clave. ¿Por qué? Porque puedes intentar persuadir a gente de diferentes equipos o departamentos de la empresa víctima para que te den información que no deberían darte supuestamente, que no sigan los procedimientos internos de las empresas y que tú puedas resetear una contraseña de una cuenta que no es tuya, puedas hacer cosas que... Un ejemplo típico serían esos phishings que buscan tu usuario y tu contraseña. Entonces, bueno, tenemos un doble factor de autenticación, no pasa nada, nos han robado la contraseña, la cambiamos, porque nos vamos a enterar, seguramente Google nos avise, pero nos la han robado, ¿vale? Eso es una de las cosas que hacen en base a esa ingeniería social. Luego puede ser muchísimo más elaborado, pero al final, bueno, se van a aprovechar de la debilidad de la psicología humana. La frase de eres tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena, pues en ciberseguridad la culpa nos la echan a nosotros, tenemos que apoquinar porque realmente la parte psicológica va a favorecer que en algunas ocasiones seamos ese eslabón más débil. Aunque no nos guste llamarlo así, pero... No, es la realidad, lo somos. Vale, este es otro ejemplo de phishing que a mí me encanta y así lo vais a entender perfectamente. Seguro que habréis visto este vídeo, un poquito para adelante. Esto es un phishing, me estás prometiendo una cosa y tú te emocionas, confías en lo que te estoy ofreciendo y de repente algo que no te esperas, ¿no? Probablemente se te quede esta cara si hacemos la transferencia de dos millones, luego se nos queda esta cara, ¿vale? Y no podemos hacer nada. Y vamos a ver unas cositas de phishing que a mí me parecen los ataques de phishing que necesitáis conocer para evitar caer en ellos y que nos pueden pasar a todo el mundo. Tanto a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, en el entorno empresarial y vamos a ir explicándolos. El primero, Baiting. Tiene un nombre así muy mono, pero al final, básicamente, ¿alguna vez alguien se ha encontrado un USB pendrive, disco duro, por ahí, que no es suyo? ¿Nadie? Eso de empresas aleatorias que os regalan USB... No, no, no. Encontrarse el que no es tuyo. ¿Y la curiosidad de qué hay dentro? ¿Y lo hemos pinchado? ¿No? Bueno, pero la curiosidad la tenemos ahí. Ya es el suficiente incentivo. Imaginaros que estáis en la empresa y en el baño os encontráis un USB que pone subidas 2024, nóminas de los empleados. Ostras, voy a poder ver lo que cobra mi jefe. Con lo cabrito que es, vamos a ver lo que cobra porque es que, claro, no hace nada... No, no, es más básico. Estamos en España, nos gusta el salseo. Sí, sí, pero encima no hace nada, lo hacemos todos nosotros y seguro que cobra por tres. Pues vamos, pinchamos y la hemos liado. Vale, pues eso es el baiting, dejar señuelos para que vayamos cayendo. Vale, pues hay algunos de los ataques más famosos de hacking cuyo origen es USB sueltos cerca de las oficinas. Y estamos hablando del ataque de Stuxnet que sucedió en las nucleares, las centrales nucleares en Irán. Poca broma, pues así consiguieron alterar el comportamiento de los núcleos de uranio y de no sé qué. Con un ataque que inició aparentemente como baiting. Los gobiernos de Israel y Estados Unidos de momento no han dicho que han sido ellos. Tailgating. ¿Qué es el tailgating? Dale, dale, dale. Es que es muy bueno. A ver si suena. Este if es autoexplicativo. Esto es la final de la UEFA del año pasado. ¿Vale? Pasa una persona, o sea, gira una vez, pasan varias personas, te cuelas detrás de alguien. ¿Vale? Pues esto es lo mismo en la empresa. Si yo paso en la tarjeta y hay una persona o en el metro o en los autobuses, dependiendo de cuando hay las medidas de seguridad de entrada, es otra forma de así entro a la empresa. Es una forma de medir la seguridad física, la seguridad perimetral de acceso a un edificio, a un establecimiento. Al final, acceso a áreas restringidas, yo que sé, el portal de tu casa. El de Amazon, para adentro, ¿no? Nos abren a todos. Si dices que eres el de Amazon, abre todo el mundo. Claro. Fishing, lo hemos visto. Exacto. Spearfishing, todo el ejemplo que hemos puesto. El caso de ejemplo que hemos visto más específico, más dedicado. SMS es missing, creo que también es autoexplicativo con el SMS. Cuidado con este, que seguro que nos suena. O lo hemos recibido, alguien en nuestro entorno ha recibido este correo, o sea, este SMS. Hola mamá, hola papá. ¿Quién lo ha recibido? Ese ha sido muy común y se ha puesto muy, muy de moda. A una amiga mía le pasó, por ejemplo. A mi padre le llegó la semana pasada. Soy súper orgullosa porque lo ignoró. Súper orgullosa. Y es eso. Y si tú dices, oye, ¿eres Irene? Sí. Da igual quién sea Irene. Él te va a responder que sí. Porque quiere seguir manteniendo tu atención. ¿Qué más se llama así? Oye, se me ha roto el móvil y es que... ¿No me puedes llamar? No me puedes llamar, se me ha roto el micrófono del móvil, este es mi número que me lo ha dejado una amiga, por favor, necesito comprarme un móvil nuevo porque si no, tengo la tarjeta grabada en el móvil y no puedo comprar nada. Y te hace la transferencia a esta cuenta a nombre de John Smith. Ah, pero es para comprarme mi móvil. Y ahí empiezas a sonar mal. Pero lo hacemos porque estamos en una situación de urgencia. Nuestro hijo o hija necesita nuestra ayuda. ¿Quién va a decir que no? ¿Qué padre o madre va a decir que no ante esa situación? Nos aprovechamos de la parte psicológica. Y el QR. Y vamos al último. Este es totalmente lícito, ¿vale? Os podéis fiar. Este lleva a la web de Securities y a cositas que tenemos en Securities no... Vale. Es totalmente verídico. Nos dicen que nos quedan cinco minutos. Vamos, ¿alguien se lo ha pensado? Bueno, Visin, perdonad, es llamada de teléfono. Si os llaman por teléfono, desde, hola, soy yo de Microsoft, tienes un virus en el ordenador, conéctate a este equipo, o sea, a este programa para que yo tenga el control remoto de tu ordenador y ya te instalo el malware o lo que sea. Por ahí van, ¿vale? Son llamadas de teléfono. Y ahora es cuando necesito una persona voluntaria. Por ahí. Venga. Ah, perfectísimo. Te vamos a clonar la voz. Sí, sí, sí. Un aplauso. Sí, nos dejas. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Encantada. Vale, vamos a... Te tienes que venir aquí al ordenador. A clonarte la voz. Ahí habíamos dicho, perfecto. Hemos dicho que una de las estafas es las llamadas telefónicas, pero si ya no es que recibas un SMS o recibas un email, sino que oyes a tu hijo, a tu hija o a tu mejor amigo que te está llamando por teléfono, sí, sí, podéis grabarle con toda la confianza. Necesito que te acerques al ordenador porque no tenemos micro externo y que hables durante 10 segundos, pero tienes que hablar casi gritando, ¿vale? Puedes contar tu nombre, tus apellidos... Espera, espera. Venga, pues, pero que sea tu voz. Si gritas a mí se me deteriora ahí un poco. Pero venga. ¿Un segundito al ordenador? Sí. Un segundito. Ahora. ¿Y puedo decir lo que me dé la mano? Puedes recitar el Quijote en el prosa si quieres. Espera. Espera. Puedes decir lo que te dé la gana, pero cuando él hable no hablamos. ¿En tres? A ver, son, o me dejas de grabar el día mucho o me voy a aburrir así. Si me haces a la interés en la que estamos no voy a pagar porque te he tenido, tío. Vale, ya me has asignado a las redes sociales todo el puto rato. Me voy a aburrir. Perfecto. Lo tenemos. Lo tenemos. Vamos a ver si te ha cogido bien la voz. La gente de tu alrededor nos dirá si está bien o no. Vamos a poner aquí. Importamos la voz. Solamente ha grabado 15 segundos, ¿vale? Tienes la URL. Vale. Aquí vemos que tiene puesto el perfil que he seleccionado que le ha llamado Bilbao que es el suyo que detecta el lenguaje y he puesto una frase corta. Ahora nos diréis si se parece en Dejes la voz, ¿vale? Puede que sí, puede que no. Ah, pero no se va a oír. El Wi-Fi. O lo tienes. No sé. Voy a suscribir a Securities. Ojo, te han pillado hasta la L, ¿eh? Ostras. A mí sí se me parece. Te voy a suscribir a Securities. Estoy esta mañana de charlas y mis amigos me están grabando. Parad ya. ¿Se parece? ¿Nada? Yo creo que sí. Pues se parece. Sí se parece. Solamente con 15 segundos de voz hemos sido capaces de clonar su voz que a lo mejor si mandas este audio en el grupo de colegas sí que pensáis que es él. O sea, no digáis que no. Gracias. Este es el ejemplo más sencillo. Hace un año que empezábamos a jugar con la parte de IA en todo el tema de Visin. A nosotros nos costaba hacer esto con mi voz 24 horas con un audio de 30 minutos hablando. Soy así de pesada. Estuve 30... No, tengo vídeos por ahí y juntamos 30 minutos. Un día entero 24 horas procesando el audio que lo corta en cachitos muy pequeños para ir procesando la voz y ver cómo pronuncio. Y luego ya teníamos un audio en el que yo me reconocía a mí misma. Tenía mis dejes. Es verdad que a veces por ejemplo no sé si hablará bien inglés pero el Securitors lo ha dicho muy bien. Entonces, fijaros, en un año de tardar mínimo 24 horas y que costase con 10 segundos de voz de reconocerte ya en la voz. Este es el ejemplo más sencillo. Se puede hacer demo gratuita y nos permite este tipo de cosas. Que yo, por ejemplo, la primera vez que lo probé lo que hacía era mandar audios a mi madre, al grupo de familia y ahí nadie decía si no era yo o tal. Y pasado una semana les digo si no era yo. Y entonces fue como vale, esto es lo más rápido. Es, ¿qué pasa? Que dices, lo ideal sería que yo pudiese hablar así en vivo y que vosotros en lugar de escuchar mi voz escuchaseis la voz de la persona que estamos suplantando. Se puede hacer a día de hoy ya hay cosas que lo hacen. Lógicamente no te dejan probar de manera gratuita pero esto ya poder probar esto de manera gratuita me parece bestial. ¿Vale? Esto es un malé la parte del fake ID. ¿Este cómo se llama? Sí, el fake ID. No. El fake. Fake, gracias. Que si juntamos voz, si juntamos vídeo caemos todos porque cada vez está más profesionalizado. Ya notas la boca como se abre a destiempo. Es una locura y una barbaridad y ha pasado un año desde la fiebre o ha llegado ChatGPT como lo queráis pronunciar. Vale, con esta parte a nosotros nos facilita la tarea de la IA por eso creo que es importante que conozcamos como cualquier nueva tecnología conocerla aprender a utilizarla independientemente de la edad que tengamos y entender qué es lo bueno que trae y por supuesto qué es lo malo donde puede estar el riesgo porque si nos negamos a ella como hay mucha gente por ahí que no quiere que se evolucione en ese sentido pues bueno creo que no es la forma. Tenemos que tener en cuenta que si vemos si miramos atrás solamente 50 años y vemos cómo estábamos hace 50 años y cómo estamos ahora el nivel de evolución es exponencial de hecho vas mirando y dices vale de hace 50 hace 25 de hace 25 hace 12 de 12 a 7 jolín esto es del año pasado y si nos metemos en detalle hace 3 meses ahora es una locura en la parte de IA concretamente ¿qué será lo siguiente que está por venir? pues no lo sé pero es una locura y luego ya por último punto pues vamos a contar un poquito las conclusiones ¿no? para terminar un poquito no sé cómo vamos de tiempo sí, vamos clavados para las conclusiones vamos clavados sí, sí, sí vale a ver una vez que hemos terminado ya la parte de la charla la parte de teoría la parte del role play de la práctica es muy fácil ver o identificar o nos puede parecer fácil identificar yo no caería yo lo sé detectar quizás ya con la parte de la IA nos podemos poner un poco de vale me la pueden colar cuando toda la información que te dan en un ataque de este tipo de phishing de engaños de ingeniería social toda la información que te dan cuadra es real la persona que te lo está diciendo es una persona responsable sobre ti tiene el rol al final está por encima de ti tú tienes la presión de responder rápido tienes la responsabilidad sobre esa presión y eres una persona que no hay nadie más y no puedes contar con nadie más porque te lo han mandado únicamente y nominalmente a ti unido a todo lo que hemos visto de esas pequeñas técnicas de ingeniería social de la urgencia la presión lo necesito para allá que no te den tiempo a pensar porque si piensas ya más hay té pero si no tengo tiempo para pensar y la respuesta es ya no llamo a IT porque tengo que dar una respuesta yo entonces son todas esas técnicas de ingeniería social que levante la mano ahora si alguien todavía piensa que está 100% seguro de que no caería en técnicas de ingeniería social yo no la subo la dejo abajo porque creo que todos somos susceptibles de caer en este tipo de ataques y el plus que decíamos bueno las consecuencias para la empresa principalmente es la pérdida monetaria empresa pequeña pyme dependiendo de lo que te estafen te lleva a la quiebra o sea te hace cerrar la empresa puedes tener es una consecuencia de ese nivel que es lo más heavy que puede pasar y por otra parte el daño reputacional que de publicarse en prensa como hemos visto en los casos anteriores ya no es solamente el roto en el bolsillo que te han hecho sino también que gente de tu propio sector gente de entorno clientes van a dejar de confiar o de querer prestar o de posiblemente querer prestar servicios con tu empresa entonces se está jugando también con esa confianza de unas empresas sobre otras incluso te puede afectar temas de este tipo de ataques aunque tú no seas el que los recibe si te usa si usan tu nombre para realizarlos poneros el caso de cualquier banco y utilizamos el nombre del banco para crear estafas y robar dinero a otras personas y el banco no hace nada ¿vale? pues es el que también va a ser como al final va a ser le va a caer de lado también el fallo reputacional a él aunque él no sea ni parte del ataque ni parte del problema pero si no sabe responder etcétera esto pasó en diciembre se hizo un caso súper famoso de un chico al que le robaron creo que fueron 11.000 euros suplantando a su banco le llaman no se fían mira el teléfono el teléfono era de una sucursal del banco tú ya ves eso y te fías automáticamente además te están dando soluciones tienes que hacer la transferencia a esta cuenta segura que yo te digo claro dice he perdido el dinero pero sobre el que cayó el daño reputacional fue sobre el banco porque puedo esto es un problema que no es del banco ¿vale? en España pasa por las telecomunicaciones puedes hacer igual que el spoofing de email el spoofing del banco yo puedo llamar a cualquier persona y poner el número que a mí me dé la gana si ese número tú lo tienes en la agenda yo puedo hacer que si conozco el nombre de tu madre de tu padre llamarte desde mi teléfono y que a ti te salga mamá, papá ¿vale? y ahí está un gran riesgo y eso es un tema de cómo están las telecomunicaciones no tiene una solución como lo del correo que el correo sí que tiene una solución pero aquí os hemos dejado como punto y final tres conclusiones finales para cerrar ¿vale? concienciar a los empleados da igual el rango o la experiencia o el departamento da igual de dónde sean si son parte de la empresa tienen que tener una formación y formación consciente que no sea siguiente, siguiente, siguiente sino que sean que nos están echando procedimiento especial para esas transacciones especiales y bueno para el tema del spoofing configurar una cosa que se llama sender policy framework que hace que no puedan suplantar tu identidad del dominio como ya conclusión final os dejamos ya en vuestra tarea que reflexionéis un poco sobre esto y veáis si seríais susceptibles como mejorar tanto a nivel personal contárselo a gente de vuestra familia que le pueda ayudar y cuando empecéis a trabajar o estéis trabajando también a nivel empresarial con esto terminamos si tenéis cualquier pregunta nos buscáis luego por aquí y muchísimas gracias a todos